Para la primera de esta tarde, viene Lady Yang precisamente a tomar el primer lugar. Ataca por el centro, la yegua Oxarie por dentro Pretty Woman. Sin hacerle nada, domina Lady Yang. Ataca a su compañera Oxarie por la parte interior de la cancha. Aseguró la victoria, la yegua Lady Yang. Mantendrá su invicto, esta yegua de Francesco Meo. Ganó Lady Yang. Segunda Oxarie, un cuerpo de esta Pretty Woman. Tercera, a siete cuerpos de Pretty Woman entrando Benitero. Y a cinco cuerpos de Benitero, Santo y Seña en el último lugar.